se prepararon porque tal y tal como lo dijimos aquí esta temporada ciclónica señores con mucha acción pero bueno hablando de acción tenemos de todo en el menú del tiempo por aquí tenemos el primer día de verano en el hemisferio norte así que es el día más largo y la noche más corta fuera de eso señores y ya pues oficialmente el verano está aquí lo que también oficialmente esta temporada ciclónica de hecho con muchísima acción a pesar de que Alberto pues ya ha sido degradado a una depresión tropical todavía quedan los remanentes eso quiere decir que aún no pueden bajar la guardia porque se espera que a su paso por el noreste de territorio mexicano todavía genere casi 20 pulgadas de lluvia y sabemos que eso puede provocar pues este deslizamiento de lodo por aquí tenemos un 50% en el suroeste del Golfo de México este sistema ya antes del diríamos que del fin de semana pudiera tener algún desarrollo ciclónico al igual que este que tenemos aquí justo hacia el norte de la Florida en la costa y ustedes en la costa de Georgia también un 40% cualquiera de los dos sistemas que pudiera pasar a la categoría de tormenta tropical llevaría el nombre de Barrow fuera de eso lo que sí ya están las altas temperaturas en todo el noreste del país desde Ohio ustedes en el área triestatal señores advertencias vigilancia por calor excesivo esto va a durar prácticamente hasta el domingo así que tenemos este domo de calor que persiste como les cuento el domingo 94 grados pero sabemos que con el índice de calor se siente como si estuvieran sobrepasando los 100 grados es algo muy similar a lo que se está generando en toda la costa noroeste de California y nuevamente ustedes en Phoenix, Arizona así que señores con estas altas temperaturas hay que tener mucha precaución yo me pierdo en el mapa con el color rojo y este calor pasa como ustedes chicas ya te vimos mi querida Jackie, muchísimo calor, gracias tenemos dos por usted, Ana Bárbara asegura que se dio para Caracol